Quieren así, con la inocencia del primer amor, con la entrega que nubla la razón, como la mariposa a mala flor. Quieren así, con la calma que tiene el manantial, con la fuerza de la tempestad, como quiere la abeja su pañal. Quieren así, que necesito tanto tu amor para vivir. Quieren así.